Señoras y señores, tenemos una batalla, tenemos una batalla de titanes, dos Capitán Falcons. Ellos dicen ser los mejores, ellos no conocen a Mr. Connor, Capitán, no sé qué es lo que. Pero, vamos a ver qué ellos pueden, qué ellos tienen que decir. Vamos a ver qué ellos dicen, Wancho, not me, con el Capitán Blanco y J-Sama, MRC TV J-Sama, con el Capitán Neutral. Vamos a ver, vamos a ver señores. Vamos a ver, Wancho está tratando de dominar con agarre, al igual que J-Sama señores. Hasta ahora están jugando muy similar, se están sintiendo entre ellos. Y hablando de sentir, ¿sentiste esa rodilla? Oh, claro, mi hermano. Por eso no, por eso no estoy seguro, porque es seguro que se pegan las rodillas. Se pegan las rodillas, Dios mío. Oye, J-Sama, J-Sama controlando, señores. Gente, pero estos castigos rodillísticos están rodillísticos, sí. Vamos a ver, vamos a ver, qué dicen los míos. No, muy buen recovery, pero cayó como quiera. ¿Sabes cómo le llamas a esa patada? La misma patada. La patada del gran, sí. En los granos que te dan. Dios mío. Estos tigres todavía se están sintiendo entre ellos. Vamos a ver, quiero ver combos asquerosos entre el Capitán contra el Capitán. Y los tres están muy pesados y no hay mucho seguimiento a las confirmaciones de los golpes. Hablando de confirmación, vamos a ver. Se confirmó. Se confirmó una muerte. Una muerte se confirmó. Son depresivos dos niños, ven que pierden y se matan solos. Ok, se empató la mano. Así por así, simplemente. Cuando tú eres un motorista que pega trompada de fuego, la vida es cruel, loco. Eso es lo que pasa. Yisama ha cambiado la táctica. Está tirando más snares ahora. Muy buen, muy buen. Estom. Dios mío. Otro más. Falcon Key, gente. ¿Qué es esto? Ok, ok. Vamos a faltar el respeto. Sí, no hay respeto. Dios mío. No hay respeto. No hay respeto. No se saluda. Se mete en la maíz. La tuya. Así, saludarse. Sí, como debe ser. Juan Chonormí parece que vio algo. Juan Chonormí. Yisama ha cambiado la táctica y parece que está sufriendo por eso. Muy buena. Muy buen backer. Vamos a ver, vamos a ver, Yisama. Yisama en su última vida vuelve. Juan Chonormí se tira. Y ahora por tíguera. El porcentaje de Swagger es muy alto en comparación al estilo de los copos. ¿Tú me entiendes? Ellos quieren Swagger demasiado sin hacer nada. Y la mano fue muy floja, bueno. Siendo honesto. Siendo Capitán Main. Vamos a ver qué dice Yisama en esta segunda mano. La primera va para Normí, señores. No tan conviciente. Estuvo un poquito pegada. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. We will see the counterpick. No hay counterpick. The counterpick. Los mismos mundos que le gustan a un capitán, le gustan al otro. Y ahí lo vemos, uno atrás del otro. Dreamland y ahora Battlefield, señores. Vamos a ver. Vamos a ver. Yisama tirando un viaje de Ners. Como te dije, cambió la táctica. Va a tener que volver a lo que estaba haciendo en la primera mano. Y no es matarse. Dios mío. ¿No es el propósito de la vida matar al otro? ¿Para qué morir solo si puedes morir con tu oponente? Dobles rodillazo, gente. Oh, Dios mío. Yisama tratando de retomar. Lo decían sencillos y leyes. Ah, claro que sí. Pero que matan. La clásica, le decimos eso. Ok, Yisama vio algo, señor. Déjatele al señor de tu abuelo. La clase. El señor Connor, Don Connor. Mister. Mister Connor. Don Quijote Connor. My grandpa, teach me that, bro. Sí, los muchachos han aprendido algo de Mister Connor, ¿me entiendes? Sí, sí. Como matarse solo y pegar golpes al aire. Dios mío. Era eso, pero no lo diga tan alto. Seamos sinceros. Es que las cosas son como son. No entiendo. Oh, Dios mío. Yisama vio algo, pero ¿será suficiente? It will be, ¿no? Oh, Dios mío. Wancho está usando unos mind games bacanos. Capitán contra capitán. Pero vamos a ver, vamos a ver, señor. Oh, una ni de la nada. Eso es lo que me gusta ver a mí. Un rodillazo así. A lo rajataba. 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 Bueno. Como te dije, está prácticamente en parte. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Cómo tú le respondes a una rodilla? Con otra rodilla. Metió esa rodilla innecesaria y lo castigaron por ello. Como te dije, vio algo, vio algo, Yisama. Vamos a ver si continúa. Los auto-kill, automático suicidas están volando por los aires, caballero. Están a dos por cheles, como dicen. Yisama castigando. Vamos a ver. Tú querías forward más, toma tu forward más. Dios mío, pero ese stone pasa por todos los lados. No repotemos nada en guardia. Tiren clavones, tiren rodillazos, clavones y Lopel volando. ¡Oh, Dios mío! Nada pasa porque anticlimático. Anticlimático, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Ay, nada pasa porque se mata solo y... ¡Oh, para matarse y dejarme con las bolas azules! Oye, pero esa secuencia estaba rota, ese power shield grab. Solo debía haber conectado, pero vamos a ver qué puede hacer Yisama. Vamos a ver el counterback. Juancho ganando por dos. Vamos a ver cómo va a contestar la iniciativa de Jay. Vuelve para Battlefield. Vamos para Battlefield. Es lo que hay que hacer, imagínate, no hay forma. Porque lo que haremos empate, Dicke. No queremos ventaja, somos hombres. Sí, pero también, también él tenía esa mano. Rodillo está comenzando. Él tenía esa mano. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Reverse Knee! ¡Oh! ¡Ese muchacho está... ¡Oh, Dios mío! ¡Está... ¡Está poderoso! No, 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 no. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Me castigo un grab, un rodillazo después del storm, gente! ¡Se empate a la mano, señores! Esto es lo que es capitán para capitán. Golpe y golpe. Aquí no, no, Dicke. Este va a jugar bonito. Golpe. ¡Es golpe aquí! ¡No cogemos eso! ¡Qué golpe cosada y vaina dura, que duela, que tiene sangre! ¡Oh, pero santo Dios! ¡Ah, pero él no sabe cancelar el gente! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Y lo entra para dentro. Tú ves la lucha libre cuando entran. Sí. Así. Vamos arriba, señores. Está prácticamente en parte de la mano. Es tan sencillo. Pero Juancho aprovechó. Juancho no es mí. Aprovechó esa vida al máximo, señores. Trata de castigar, pero no puede. Aquí la interacción activo-pasivo entre los capitanes. Se respeta mucho. Hay mucho respeto. ¿Tú les has fijado? Ninguno se ha ido a la ofensiva totalmente. Fíjate cómo juegan... Eso fue ofensivo. Juegan de una forma más tranquila. Sin querer... Y respetar a su oponente. Menos cuando hay combos. Ahí se dan a la madre. Pero... ¿Usted entiende la idea? El Neutra ha estado muy... Muy pasivo. Muy tranquilo. Y yo creo que es un problema cuando... Cuando se trata de capitán contra capitán, señores. Tú tienes que ser más agresivo. En cuanto a lo agarre. Y la lectura, como trató de hacer Juancho ahí. Se siente cómodo, Juancho. Al parecer. Está por dar un 3-0 a Jay Sama, señores. Dado que tiene la ventaja. No hace el approach. No se quiere pegar. Está, como tú dices, muy cómodo dentro de su posición. Sí. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Oh, Dios mío. Con postalita y todo. Lo combo lindo. ¿Qué pasó, loco? No. 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 No.